Gracias, muchas gracias, Vivi, lo hacemos en Acapulco, porque ya fueron identificados los tres grupos del crimen organizado que extorsionan a choferes y dueños del transporte público. Sin embargo, el puerto en materia de transporte continúa semiparalizado y sin eso es muy difícil que siga la recuperación y la reconstrucción. Uno que anda trabajando y prefiere dar rápido. ¿Prefirió usted salir a trabajar? A veces no, puede ser que haya un miedo por lo mismo que está pasando. No, veis, están por nosotros, que no salgan. ¿Cuánto les piden a los transportistas? Pues llegan, pues piden, 50. El transporte público de pasajeros ha estado prácticamente paralizado en el puerto de Acapulco ante la amenaza de grupos delictivos que han hecho en contra de los transportistas. Agresiones, amenazas y cobros que van de los 50 pesos diarios por unidad hasta los 1,600 pesos al mes provocaron que decenas de unidades de pasajeros no dieran el servicio a la zona costera y las colonias de la parte alta. Las zonas más afectadas por la falta de transporte público fueron el acceso por el maxitúnel, la venta, la garita, pie de la cuesta y la llegada hacia diversos puntos de la costera Miguel Alemán. Hasta el momento, las autoridades han identificado a los rusos, los capuchinos y los amarillos, como los grupos que están extorsionando y amenazando a los transportistas en la zona urbana del puerto. Según transportistas, la semana pasada fueron quemadas tres unidades de transporte y un chofer fue herido de vaga. No hay transporte, tenemos que buscar nuestros propios medios. Otros no cobran caro, van cobrando 20. Ante la inseguridad, los trabajadores de diversas rutas prefieren no hacer comentarios. Policías municipales de Acapulco tratan de ayudar a las personas en los traslados de las colonias del puerto. La Fiscalía General de Justicia de Guerrero indicaron que son mínimas las denuncias que han recibido por las extorsiones y trata de convencer a los ciudadanos de que les den información. Se reciben denuncias como son robo, extorsión, amenazas. Durante las últimas horas, aunque comenzaron a circular algunas unidades, continúa siendo bajo el número de vehículos que dan el servicio público. Con información de Arturo Sierra, Noticias Enemás.